de crímenes en Norman, Oklahoma, este fin de semana y David Estado, el productor del noticiero, nos da más detalles. Así es, Gabriel, buenas noches. Fue un fin de semana muy ocupado para las autoridades de esa ciudad. La policía de Norman debió investigar un asalto con un arma mortal, un robo armado y un posible suicidio en el fin de semana feriado. Tuvimos un fin de semana muy ocupado. El sábado, a eso de las 11 de la noche, la policía fue notificada sobre un apuñalamiento que ocurrió en la cuadra 1800 de la calle Twisted Oak. La víctima había sido transportada en un vehículo privado, no una ambulancia, al hospital de Norman. Cuando hablamos con la víctima, nos dimos cuenta de que sufría de una herida de arma blanca, la cual no amenazaba su vida. Él tuvo que someterse a una cirugía, pero está bien. La víctima también pudo identificar a su supuesto agresor y Jesse Workman, de 26 años de edad, fue arrestado poco después por la policía tribal de Saki Fox. Un robo armado también fue reportado el sábado. Este crimen ocurrió en un negocio llamado Sunnyside Up, localizado en el 428 de la calle Robinson Oeste, a eso de las 4 y media de la madrugada. Según la policía, dos hombres enmascarados atacaron a dos empleados del negocio quienes llegaban a trabajar. Ellos sacaron una pistola y exigieron toda la propiedad personal de las víctimas. También se llevaron una bolsa del banco. Jennifer Newell, la vocera del departamento de policía de Norman, dice que ellos pudieron rastrear a uno de los sospechosos por un tiempo, pero luego el can que utilizaron para hacer esto perdió la pista. Si la gente tiene información sobre este crimen, nos pueden llamar aquí al departamento de policía o a Crime Stoppers al 366-STOP. Y por último, el domingo, a eso de las 5 y 40 de la tarde, la policía de Norman respondió a reportes de un tiroteo en la cuadra 400 de la calle Crawford Norte. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a una persona sin vida adentro de una casa. Se trata de un hombre, pero las autoridades no están divulgando su identidad. No tenemos razones para creer que hubo mano criminal en este acontecimiento. No fue un homicidio. Cabe destacar que ninguno de estos incidentes estuvo relacionado uno con el otro. Eso es todo lo que tengo yo, Gabriel. Vuelvo contigo. Gracias por tu reporte, David. Gracias.